Esta noche analizamos las probabilidades que tienen los presos convictos a que cumplidas sus condenas de rehacer sus vidas. Bueno, las probabilidades realmente son pocas, pero sí, hay excepciones. Vamos ahora con María Fernanda Silva, nos explica en su serie especial, hoy la segunda parte, Mi pasado me condena. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Transition es una organización que se dedica a conectar personas con antecedentes, con empleadores y dispuestos a darles una segunda oportunidad. Este podría decirse que es el primer paso para reinsertarse en la sociedad, un paso que podría haberse facilitado si la persona logra sellar o borrar su caso. ¿Es ilegal que la asociación de un condominio me niegue simplemente vivir ahí por mi récord criminal? Bueno, eso es una de las consecuencias de tener un récord criminal. Amara fue arrestada a los 19 años. Y básicamente estaba andando con gente que no tenía que haber andado, ¿me entiendes? Desde hace dos años trabaja en la organización Transition, después de rodar por decenas de empleos. ¿En algún momento te discriminaban porque tenías un... Por supuesto, definitivamente. ¿Qué te decían? No te dicen nada, no te llaman. Transition es una organización que ayuda a personas con récord criminal a buscar empleo. Fundada hace 40 años, cuenta con una base de datos de 3.000 compañías que han dado empleo a personas con antecedentes criminales. Nosotros lo que hacemos es que juntamos al cliente con el empleador basado en las calificaciones que el empleador necesita y las calificaciones que el cliente trae. Para seguir adelante, todo depende de la perseverancia de la persona, dicen. Pero sellar o borrar su caso criminal le permitiría facilitar el proceso de reinsertarse en la sociedad. Sellar es simplemente que el expediente continúa y se sella. El público no tiene acceso. Borrar es prácticamente destruir los expedientes, aunque no son totalmente destruidos. Pero es difícil. Pierre todavía no pudo sellar su caso. Amara ya lo hizo, pero su pasado sigue pesándole. Pero definitivamente la iniciativa depende de ellos y de un sistema judicial que hoy está más abierto a brindarles una segunda oportunidad. Sí me ha ayudado estando ahí adentro. La disciplina que tienen, el carácter, la forma que se, la cosa cuando uno sale, sí me ha ayudado. En la vida siempre uno debe tener un second chance, una oportunidad en el segundo. Tienen que tener fe y caminar positivo con la cabeza para arriba y tratar de seguir con las puertas. Sellar quiere decir que aparecerá el nombre de la persona, pero no el cargo que le fue presentado en el sistema. Borrar solamente quedará un archivo en la corte. La fiscalía hasta el momento ayudó a sellar más de mil casos desde que comenzó con su programa. Dicen que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Cómo? Se los contaremos mañana en la última parte de Mi pasado me condena. No se lo pierdan. Buenas noches, regreso con ustedes. Buenas noches, regreso con ustedes.